Oye, negra, si tú quieres, te pongo un cha-cha-cha Tengo una historia, que sea una historia verdadera, que sea leyenda Metropolitana de barrio, no importa, a mí nada igual Son cosas que pasan en la vida, y se las voy a contar A Bia Cabur, muchachos, porque así me decían la gente del barrio A Bia Cabur, ¿cómo fue? Míralo, qué rico y sabroso, cha-cha, A Bia Cabur Míralo, qué rico y sabroso, cha-cha, A Bia Cabur Míralo, qué rico y sabroso, cha-cha, A Bia Cabur Míralo, qué rico y sabroso, qué rico y sabroso, cha-cha, A Bia Cabur Para bailar un cha-cha-cha, a Bia Cabur, no importa, a la Bia Cabur Míralo, qué rico y sabroso, cha-cha, A Bia Cabur, morena y tenía casi también